Hola chicos y chicas, bienvenidos Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y como habéis notado en mi skin Me acabo de desbloquear la mochila En el pase de batalla Hoy estamos aquí en un vídeo nuevo En un nuevo modo de batalla Escuadrón relámpago Estamos en un nuevo modo de batalla Y bueno, pues vamos a probarle Que tal está este modo de batalla Y no tengo más que decir Vamos a esperar a que Se viene la cola Ahí estamos Mira, este aquí va a ir el más bueno Buen baile Vale, entonces chicos Como estamos aquí jugando Y bueno, ya queda un poco Mira, aquí veo en la tormenta Ya está Dediciéndose Tenemos que saltar en el círculo este En pisos, digamos Bueno, ya quedan Ya falta un poco 88 jugadores Bueno, vamos a ver Quien gana Bueno, me acaban de dejar en solitario Que pena Me acaban de dejar en solitario Enfrentando a mi escuadrón Ojo Ojo Madre mía Como se ve Ostras Es nuevo A mi apartamento A mi apartamento Que está ahí al fondo Cuando tengo otro Lo que hice en el anterior Lo del apartamento ¿Veis? Está rociéndose en un minuto Pues que viene para acá la tormenta Aunque yo prefería jugar en solitario ¿Vale? Pero hoy por este vídeo Pues lo dejamos en este modo ¿Vale? Lo dejamos en este modo Y no pasa nada Lo dejamos en un minuto Bueno, bueno Bueno, vamos a ver Mi apartamento Mi nuevo apartamento Formado Como me gusta esta arma O sea, me encanta Un huevo esta arma Me encanta Bueno, hemos bajado al centro Vale, hay gente looteando Está claro que hay gente looteando Aquí la gente looteando Vale, no hay gente looteando Ojo Aquí hay un cofre Acá Está en el apartamento Este es mi apartamento Chicos Es un apartamento Ojo, mira Esto Vale Nos toca En el cofre Bueno, nada bueno Nada bueno Nada bueno Vamos por aquí Agachaditos Como escarachas Vale, cogemos la poti La tomamos Dos Lo guardamos una Algo chiquín Que no falte Vale Vale Esto está golpeado Como alguien A este campeando Es que me arriesgo Al bajar, ¿vale? Me arriesgo mucho Han dejado ahí Un ráfagas No han abierto esto A pues ir a nadie Vale Yo creo que De momento Lo veo todo bien Que De puta madre Esta escopeta Chavales Es la mejor Que hemos visto En el juego O sea Significa que En el videojuego Esta escopeta Es de las mejores Esto es bueno ¿Eh? Esto no es Mejor no Cargamos esto Un momentito Esto también Hay que recargarlo Nos ha quitado vida O sea Estoy con suerte Porque no me ha quitado Nada de vida No me ha quitado nada ¿Vale? Vamos a elegirnos Ya la actividad Que hay que tener acá Cuidado con las trampas Muy seguro Cufre Cerramos Vale Esto es Esto es Esto es Esto no Es que no sé Ni lo que hago Vale Esto es así Ni tal cosa Esto es así Esto es así No estoy contento con lo que me ha tocado Mira, balas de esto También balas de esto Vamos a tener que mirar siempre De frente Ojo, un cofre, se oye Ojo, a ver, salió Ojo, se me toca Ojo, soy, o sea, soy el puto luz De los cojones, no me toca a nadie Ojo, el revólver Ojo con el revólver, chavales Venga, vamos a pasar a la siguiente sala Vamos a salir por aquí Una construcción, vendas Las vendas no creo que las utilice Por si acaso, pero no Más munición Bueno, se están tirando a revólver A revólver, se oye el revólver Está claro, se oye el revólver Vale Vale, vamos a abajo Esta puerta está sin lutear Nada, las piedras Me vienen bien, las piedras Estos instantes me vendrían bien Ojo, esto me encanta Esto me encanta Si no, porque me lo voy a tener que tomar En un momento No, 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 no No, 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 no No te está viendo, eh Que recarga Vale, 45 Ojo que somos los cobres La escopeta Ya está bien Cuatro escopetas No sé qué me sirven los C4 Vale, se oye el revólver Vale, se oye el revólver Vamos No te tiene una pena que haya muerto, ¿vale? Me acabo de dar una pena Que haya muerto El pobre chaval Mira, una puta pena Que haya muerto La gente Que muera Si por mi culpa No me gusta No me gusta que la gente Vuelan por mi culpa Porque la gente Me va a decir Que soy un mal agente Pero es que no soy mala gente Con las demás personas No soy mala gente Con las demás personas Son personas Son personas Que vienen a por mí Se creen West del Paraguay Pero vamos Que este modo me encanta Me está gustando este modo Ojo, otro cofre Ojo, sí, 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 sí Ojo, otro cofre, chavales Espero que me toque algo bueno Bueno, lo único Que me iba a interesar Es esto Vamos a ver Aquí me tomamos Un abeldito A ver qué tal Ojo Tiquín Con que esas quieren la gente No se preocupen Que vamos a ir a este edificio Que arranco la cabeza La arranco la cabeza No vaya yo Vamos a ver Vamos a ver Si no está looteado esto No, no sé No sé No está looteado ¿Se dirige ahí? ¿Se dirige ahí? ¿Se dirige un droga? ¿Se dirige un droga? Vale, aquí han construido algo Mira, no le han abierto esto ¿Pero cómo puede ser la gente así? Vale, la gente No se oyen disparos Se oyen disparos Y eso me pone Un poco de los nervios, ¿vale? Vamos a campear aquí Vamos por todo Estamos en el punto, ¿eh? Estamos en el punto Vamos a campear aquí un poco 20 personas ya Y estamos aquí Bueno Pues campeando Ahí un poquitín Vamos a recargar, se le falta recargar No Y no No, se le falta recargar No, se le falta recargar Ojo 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 porque me Entra Ojo ¿Es lo mío? ¿Es lo mío o lo pongo tú? Vale, se va a ir ahí ¿Eh? Eso es bueno Que hay que hacer No, 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 no No, no, no No, no No viste tan cerca como vosotros Como mi Por su madre Yo he visto su madre Vamos a ir tan guapos Ahí no Ahí hay una construcción ¿Es que te Ah, no baja ¿Eh? ¿Abaja? No 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 La mejor partida que estoy jugando es esta ¿Eh? Eh no, de nuevo lo pico ¿Qué es más cabrona? No, me pillé con las car... No... 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 ¡No! ¡Me suicido! Ya está, lo veréis todavía ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? ¡Mierda! ¿Me suicidé? Yo sí A ver si es verdad ¡Halo! 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 ¡Mierda! Bueno, espero que os haya gustado y hasta luego